Me borrarás De tu memoria, de tu alma, de tu vida Como se borra algún error de un sombra fría Como las huellas de una larga y honda herida Que no queremos ni siquiera recordar Me borrarás De tu memoria, de tu alma, de tu vida Como se borra algún error de ortografía Como las huellas de una larga y honda herida Que no queremos ni siquiera recordar Me borrarás Me borrarás Me borrarás Si me borrarás Me borrarás Me borrarás Me borrarás Me borrarás Que no te perderás Me borrarás Que no te perderás Porque ya no te perderás Y a partir de este momento Recuerda la historia que contar Me borrarás Me borrarás Me borrarás Me borrarás Me borrarás Cuando pase mucho tiempo Y yo seekye un sombra Me borrarás Y eso asegure más Que no te perderás Pero ya no te perderás Yo creo que no te perderás Me lo cumplo, me olvidarás y no habré nada en este mundo, porque lo nuestro es simplemente un imposible, haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás, me borrarás porque es lo único que esperas, aunque mis labios me permitan que te quiero. Me borrarás porque ya no te pertenezco, que a partir de este momento con esto de mi voluntad, me borrarás y no habrás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, me borrarás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, me borrarás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. No, 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 no. No, 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 no. No, me enamoró. No, 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 no. No, 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 no Tú me borrarás, tú me borrarás Tú me borrarás, tú me borrarás Tú me borrarás Tú me borrarás Tú me borrarás Me borrarás Me borrarás Chuparme, chumbe, chumbe borrarás No, 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 no No, no, no Me borrarás Chuparme, chuparme, chuparme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!